Mi nombre es Pilar Gallardo y estoy ubicada en el edificio renovati en la clínica 505 y tengo la clínica pues yo atiendo a pacientes pediátricos en especialidad en tocnología pediátrica todo lo que tenga que ver con hormonas, diabetes, crecimiento, el desarrollo, la pubertad y también contamos con una compañera que mira atención a adultos ¿verdad? Entonces podemos cubrir a todos los de la casa ¿verdad? Para la atención de la familia en completo. Pues estamos para atenderles acá en la clínica 505 del edificio renovati. La doctora Gallardo como endocrinóloga pediatra y mi persona la doctora Gallegos como médico internista podemos darles atención para adultos y niños. Acá los esperamos.